No tengo mal recuerdo de mi primera infancia en casa. Creo que fue normal. Es a partir de mi internado forzoso de siete años. Solo volvías a casa por Navidad, Semana Santa y en verano. Y el desarraigo y la tristeza de la añoranza se fueron instalando para siempre en todo mi cuerpo. Recibía golpes, castigos y puntos en lugar de besos, caricias y abrazos. La exigencia fascista, parental y salesiana contra el afecto y la comprensión. No supe adaptarme y empezaron mis heridas y mis huidas. Aunque los veranos familiares fueron un bálsamo hasta la adolescencia. Y la música me alivia. Seguro que otro de los motivos de mi malestar fue el mal despertar de mi sexo. Imposible por el dolor, imposible masturbarme. También había pedido ayuda, denegada. Lo resolví con dieciocho años. Y la música me alivia. Finalmente descubrí el amor y el sexo. Embadurnados de secreciones prepuciales, uterales y vaginales, Fuimos sexo y amor y un solo cuerpo de espasmos y contracciones, olores, aromas y divinas sensaciones. Y tuvimos dos hijos. Estos condicionantes y el transcurso de múltiples experiencias frustrantes me llevaron por caminos autodestructivos y a la psicopatía grave. Tiene interés todo el proceso y evolución de mi drogadicción. A saber en qué resulta. Este libro quiere mostrar sin tapujos las heridas que provocamos y las que sufrimos. Pido perdón. Y la música me alivia.